La siguiente pregunta es para María en Roslin. María escribe, ¿mi renta subirá debido a la anexión de Roslin? María, eso es una fantástica pregunta. La respuesta es no. La anexión no causará que la renta suba. Esa es una cuestión de los dueños de terreno y edificios. ¡Suscríbete al canal!